Lombón 3-1 en camino. Ataque. Entendido. Lombón 3-1 en posición. Dominio. Asegurando Charlie. Me acerco a tu 6. Charlie asegurado. Me acerco por detrás. Lanzamos a la guerra. Estamos tomando Bravo. Controlamos Bravo. Vamos en cabeza. Estamos perdiendo a Charlie. Estamos tomando Alpha. Tenemos todos los objetivos. No los perdáis. Tengo visual del enemigo. Me seguimos a segundo Charlie. Perdimos Charlie. Vamos. El enemigo está asegurando Bravo. El enemigo está asegurando Bravo. Estos objetivos asegurados. El enemigo tiene Bravo. Asegurando Alpha. ¿Por qué? Asegurando objetivo Bravo. No tenemos ningún objetivo. Dadle la vuelta a esto ya. Bravo asegurado. Estoy recargando. Asegurando Alpha. Asegurando objetivo Alpha. UAV hostiles. Asegurando objetivo Alpha. Estamos perdiendo Alpha. Mira de contención colocada. Hemos asegurado dos objetivos. Lanzando a gran... Recargando. ¡Granada! Estamos corriendo. No estamos corriendo. ¡Der todo! Llego a la mesa. Oh. ¡Cambio de cargador! ¡Sonras a tu familia! ¡Lanzando a granada! ¡Cambio de munición enemiga destruida! ¡Estoy a tus seis! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzando a granada! ¡El enemigo tiene alfa! ¡No me has visto que ni canciones de cargador! ¡Granada va! ¡Estamos tomando alfa! ¡Vista de pájaro activa! ¡Alfa asegurado! ¡Vamos recargando! ¡Blanco abatido! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Aspuesos! ¡UAV enemigo encima! ¡Asegurando Bravo! ¡Granada! ¡Objetivo Bravo asegurado! ¡Viene un misil de crucero hostil! ¡Lanzando a granada! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Lanzan misil de crucero! ¡Cambio de nuevo! ¡Asegurando los objetivos! ¡Objetivo Bravo perdido! ¡Recuperadlo! Estamos tomando Bravo Paquete de ayuda hostil en la zona Controlamos Bravo Llega ataque aéreo de precisión aliado Paquete de ayuda hostil en la zona Estamos tomando Charlie Hemos asegurado dos objetivos Controlamos todos los objetivos Mina de racimo situada Mina de contención colocada UAV enemigo activo Se os aproxima ataque de mortero hostil UAV hostil en la zona Dos objetivos asegurados Sentinela hostil desplegada Estamos perdiendo Bravo Ha caído un enemigo El enemigo está asegurando Bravo El enemigo está tomando Bravo El enemigo tiene Bravo Oye, que yo soy de los tuyos Combiando cargador Asegurando objetivo Bravo El enemigo ha tomado dos objetivos Estamos perdiendo a Charlie Asegurando objetivo Bravo El enemigo tiene todos los objetivos Asegurando objetivo Alpha Objetivo Bravo asegurado Asegurado El enemigo está asegurando Bravo Nada racimo colocada Estamos perdiendo Bravo El enemigo tiene todos los objetivos UAV aliado en línea Asegurando Alpha Controlamos alfa Llega EAE aliado Asegurando bravo Bravo asegurado Canteando cargador A todos los Savers, misión completada Canteando cargador Canteando cargador Canteando cargador